Nos vamos ahora a una problemática muy común y recorrente, que es el reclamo del sector de salud. Así es, paro de Ciprus, está nuestra compañera Fernanda Rubio para contarnos. Fenia, adelante, buen día, buen martes. Rocío Fonti, buena mañana para ustedes. Nos encontramos precisamente para cubrir este reclamo, lo que tiene que ver con trabajadores del sector de la salud, precisamente aquí en Calle Rioja y La Prida, y estamos con uno de los referentes de Ciprus, Diego Aizuaín. Diego, preguntarte en primer lugar, que nos cuentes cómo va a ser la jornada de hoy y cuál es el reclamo que están llevando adelante. Hoy se va a realizar un paro sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los efectores públicos provinciales, centros de salud y hospitales, y con dos reclamos concretos. El primero es el adelantamiento de los tramos del aumento salarial que el gobierno ha dado en marzo. Hoy, en el medio de hospitales colapsados en la atención por la alta demanda, tenemos que estar reclamando no ser más pobres de lo que éramos antes de la pandemia. No nos cansamos de decir que el sector salud está siempre al pie del cañón, estamos siempre, digamos, alerta, trabajando en relación a las patologías que se presentan más en esta época, y el gobierno nos ha dado un aumento salarial que es irrisorio en relación al aumento de precios y que ya arrastra una pérdida de poder adquisitivo de varios años. Entiendo que para llegar al día de hoy, ¿hubo reuniones antes o no? Porque supongo que este reclamo, que aparte viene de vieja data, es escuchado, pero hasta ahora no ha resuelto. Sí, mirá, hubo reuniones en marzo, desde ese momento el gobierno no convocó más y la realidad de marzo hasta hoy cambió totalmente, ¿no? Hoy los aumentos han quedado totalmente desfasados en relación a lo que es la inflación y hoy, en el mes de abril, hemos perdido 9% del poder adquisitivo. Y el otro tema fuerte que el gobierno se había comprometido era hacer el pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que se hicieron cargo de la atención en la pandemia. Y a eso, al día de hoy, por lo menos desde el punto de vista de los profesionales, no ha ocurrido. Y después tenemos que escuchar a funcionarios del Ministerio de Salud, a funcionarios del Ministerio del Gobierno, plantear que no se consigue tal o cual especialidad para poder atender cuando aparece un cartel en la guardia del Hospital Pediátrico de Zona Norte diciendo que hay 6 o 7 horas de espera, en el Hospital Provincial exactamente lo mismo, en los centros de salud que no dan abasto y tienen las salas de espera totalmente abarrotadas si plantean que no hay tal o cual especialista. Y eso no es así. Si pagaran buenos salarios, si se avanzaría en la especialización laboral, tenemos listas enormes de profesionales que quieren ir a trabajar en esos lugares. Si no, va a pasar como está pasando hoy, que en vez de sumar equipo de salud, están renunciando, están pidiendo licencia sin goces de haberes, y además con el famoso pase a planta, que inclusive hoy no se concreta, tampoco se van a resolver los problemas porque el gobierno no se ha dignado a sentarse a discutir a dónde tienen que ir a esos recursos, esos que van a ingresar, en qué lugar tienen que ocupar dentro del sistema de salud. Regina Bianchi, de Ate, bueno, una misma situación, digo, este reclamo es conjunto. Sí, en el mismo sentido que los compañeros profesionales, nosotros desde Ate de Rosario estamos reclamando hoy que se adelanten las cuotas de aumento que restan para nuestro salario, digamos, entendemos que los no profesionales, de la misma manera que los profesionales somos trabajadores de la salud pobres en una provincia rica, hay trabajadores no profesionales que están monotributando 114 mil pesos, estamos todos por debajo de la línea de la pobreza, y a su vez con condiciones que son devastadoras para la vida cotidiana de nuestro trabajo, digamos, y que no le podemos garantizar acceso digno a la salud a la población. Diego, ¿cómo sigue la convocatoria? Diego, más allá del paro, se reúnen en esta esquina, ¿cómo sigue? En un rato estaríamos movilizando hasta la gobernación, y lo que dejamos en claro es que si no nos convocan la semana que viene, las medidas se van a incrementar a 48 horas, y así durante toda la semana, porque hoy tendríamos que estar todos garantizando que no haya la demora que tiene cualquier persona que hoy concurre a un inspector de salud, pero lamentablemente no lo podemos hacer porque no tenemos las condiciones. Que no hay solución, digamos, solamente con abrir la puerta de un hospital y atender hoy no estamos garantizando la atención a la población porque no tenemos los recursos necesarios. Que abra más camas, que vuelva al hospital pediátrico, al hospital centenario, que se discute el bloqueo de títulos para los profesionales, para que algunos tengan exclusiva dedicación en el hospital público, obviamente con mucho aumento de su salario. Si no hacen eso, no va a haber solución. Muchas gracias. Hasta allí la palabra de estos referentes de los trabajadores de la salud, dando cuenta de la situación que padecen, no de ahora, sino ya la hace bastante, pero claro, con esta situación de incremento de precios, todo sueldo queda chico, están pidiendo que se reacomoden esos números, y por supuesto, para poder mejorar la atención en los hospitales públicos faltan profesionales. Pero claro, lo que explica aquí Diego, los profesionales muchas veces prefieren el trabajo privado porque realmente no se están dando las condiciones para poder, con ese sueldo, tener una vida digna. Claro, problemas de sueldo, problemas de estructura de salud pública, problemas de pase a planta que han pedido hace algún tiempo y que tampoco se resolvió. Bueno, te diré que son problemas que venimos escuchando en varios paros de sí. Desde hace mucho tiempo y siempre, obviamente, con aquella esperanza que se marcó en algún momento del fin de la pandemia, la mejora de haberes para el sector de la salud, todas, finalmente, no pasó, sino los encargados de cuidarnos en todos los sentidos, desde un camillero hasta un cirujano, no estarían cortando una calle y no en los lugares donde tienen que estar. Feni, seguramente volvamos con vos más adelante, cruzamos la primera media hora del programa. Muchas gracias. Gracias, Feni. Hasta luego. Y buscamos más información. Claro, en este caso nos trasladamos nuevamente a otro de los móviles con otras problemáticas si hablamos de aumentos, en este caso de transporte escolar, porque ya anunciaron los responsables de los transportes escolares que va a registrarse un aumento, pero aparentemente va a tener una frecuencia no solamente ahora, sino varios en el año. Está nuestro compañero Pedro Leí para contarnos un poquito más. Pedro, buen día. Buen día, Pedro. Buena mañana. Fonty, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Claro, exactamente.